¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Primeramente, muchísimas, muchísimas gracias a cada una de las personas que vino Me gustaría muchas gracias, muchas gracias por el padre Y es para mí que estén aquí Bueno, antes de nada quiero darles las gracias a personas muy importantes en mi vida Este, mi madre Madre No, ¿qué sabes? Ven acá, ven Ven acá Ven acá Y córrele porque se nos acaba el tiempo Ay, me lo veo Chica, corre Así me traigo desde que nació corriendo Es por el único que haga lo que le da la gana El 25 de noviembre Nació un ángel Y eso se lo tengo que agradecer a Juan también Juan Osorio, su papá Hoy También Gracias a Bueno, a mí Porque mi belleza, ¿verdad? Y también a su padre Juan Osorio Tengo que agradecer que nace Una estrella en la música También no olvidarnos de nuestros padrinos Mis padrinos Que también, este Nos hicieron el El favor de estar aquí Muchísimas, muchísimas gracias Sean Bravo y Conchita Su esposa Que Nos lo bautizaron Gracias Muchísimas gracias Porque tiene religiosos padrinos también La verdad Que qué mejor día Decimos hacer la verdad rapidísimo Esta interrupción ahora Yo no paro de llorar, ¿verdad? El maquillaje Este Kiko Un grito para tu hermano Romina Y a todos los bebenius que lo apoyan Gracias a Televisa Ya me voy porque me va a correr tu papá Mi querido Echado Estoy muy orgulloso Muy orgulloso de ti Yo sé que tienes un talento Que te nace De dentro Y que vas a ser una Una gran estrella Y vas a dar una gran sorpresa a todo Muchas felicidades a todos Gracias 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 ¡Venga, niños! ¡Venga! 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 ¡Vеня! ¡Venga! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.